Hola que tal amigos hoy les traigo una aplicación para editar fotos Bueno muchos me preguntaron por ella Bueno hoy les voy a mostrar Es esta aplicación que esta aca en like creo que se llama Como pueden ver aqui Se que es muy buena para Para editar fotos La verdad no la he usado, no la compre Y nunca la use Bueno la verdad no la he usado Y Bueno como pueden ver ya la descargue Aquí esta la aplicación Si funciona totalmente gratis Como pueden ver Bueno Les voy a dar el link en la descripción del video Aquí esta Aquí esta para que lo instalen Le dan aca en la linea verde Esto les va a aparecer que lo instalen Aquí Le dan aca Yo no lo use porque ya la instalé Bueno lo voy a hacer para que vean que si es la aplicación que estoy usando Ok Como pueden ver ya empezó Aquí ya esta esperando Se va a instalar Ok Una vez que se instale Van a tener que entrar en configuración Y En general Y en general Y despues En perfil de De aplicaciones Ahi lo activan Bueno vamos a comenzar en lo que esta cargando Vamos a entrar en configuración General Y entran aca Para que aparezca Para que aparezca perfiles Esperamos Que cargue Acá Ok Una vez ahí Y si ya han instalado alguna de las aplicaciones O juegos que he mostrado Como se instalan No les va a pedir que lo activen No les va Al terminar Al terminar de descargarse la aplicación Automáticamente te va a dejar entrar en la aplicación Porque se Ya se ha activado Y ya se ha confirmado Como La cuenta Con la que Con la que La descargaron Ok Bueno Mi internet esta un poco lento Hoy Mientras se esta cargando Les voy a mostrar Una aplicación Que me dijeron Que no les servia A ver Déjenme encontrarlo Porque aquí esta Esta aplicación Ayer la subi Para ver películas Y me dijeron Que no funciona Que solamente trae La verdad no recuerdo como dicen Como me escribieron La verdad nunca Nunca supo cosas que no funcionan Para que Si hago videos Para Que otras personas aprendan Usar las aplicaciones O obtenerlas totalmente gratis Ok No gano nada En mentirles en nada Vamos a comenzar Para que tu veas una película Le das a K Ok Le das play Y te va a empezar a Reproducir Como puedo es acá Ahorita esta cargando Ok Cuando son TV show Te va a aparecer Opciones acá Como por ejemplo En esta Te eliges En cada película Yo creo que trae Diferentes Opciones La verdad no lo he usado La aplicación Pero si sirve Y si funciona Ahorita esta cargando No Va a tardar mucho En cargar Porque estoy descargando algo Bueno Pero para que vean Que si funciona La aplicación Como pueden ver Ya descargué La aplicación acá Vamos a entrar Para que vean Que si funciona La aplicación Y como pueden ver Aquí está La aplicación Totalmente gratis Ok Aquí están los tutoriales Como se usa y todo Y yo creo que muchos Ya saben como se usa O tienen mas o menos Una idea La verdad Les voy a ser sinceros Yo no lo he usado Ni no tengo ni idea Como funciona Ok Pero muchos me lo pidieron Para que editen sus fotos Y vamos a entrar otra vez Aquí en esta aplicación A ver si ya cargó la película Ok Vamos a esperar Como pueden ver Ya empezó Si pueden ver acá Ok El tiempo que duró La película Bueno eso es todo amigos Espero que les guste Suscríbanse a mi canal Denle like Y muchas gracias Gracias ¡Gracias!